Buenas noches, hoy día efectuaremos un análisis a la cuenta de inventario. Tenemos un caso de inventario nacional. Para poder entrar en un análisis profundo sobre ciertas situaciones, es recomendable primero ver el mayor inventario con su tratamiento a nivel de RB. Se mueve al DB por compras nacionales, compras por exportación, como también las ventas de existencia. Aumenta por las notas de crédito por devolución de cliente y disminuye por las notas de crédito por devolución de proveedores. Aumenta también por ajustes de inventario, exceso en recepciones, ajustes por peso, por kilo, por vara. Ajustes negativos, producto de una mayor entrega, cierto, y un reconocimiento dentro de un inventario físico. Ajustes de precios, errores en los costeos, disminución de precios, disminución del precio por error de costeo, descuentos no aplicados. Corrección monetaria positiva al DB y corrección monetaria negativa. Diferencia de cambio por tipo de cambio positivo y diferencia de cambio por tipo de cambio negativo. Serían más o menos los factores por los que se mueve el inventario. El inventario nacional se le aplica a la corrección monetaria, de acuerdo a la ley de la renta. Y depende principalmente de su origen, del concepto o del contenido del inventario final. Pueden haber inventarios de ejercicio anteriores, primer semestre y segundo semestre. Si es del ejercicio anterior, se le aplica la variación del IPC anual, en este caso en el 2016, 2,9. Y si es del primer semestre, se le aplica el precio más alto del semestre, más la variación del IPC del segundo semestre, 1,2. Si es del segundo semestre, se le aplica el precio más alto del ejercicio. Si hiciste la unión de estos tres en el stock de una empresa, de un artículo determinado, manda siempre el último. Si hubiera el primer stock anterior y hubieron compras del primer semestre, manda el segundo. Si hay del ejercicio anterior, primer semestre y segundo, manda el segundo. Vamos a ver un caso. Inventario nacional, artículo A, tiene compras, enero, febrero, junio, julio, julio y una venta en julio. Por lo tanto, vamos a borrar esta cantidad. Y nos la vamos a validar. Vamos a revisarla. Y tiene entrada, salida y stop. El stop es igual a la entrada menos la salida, stop anterior, entrada, salida, precio igual. El ingreso por el tipo de ingreso, que es una guía de recepción nacional, guía de recepción nacional, guía de recepción nacional. Y una salida por factura de venta. El precio de compra de ingreso, stop, cierto, y el precio de venta. El precio de entrada es igual al precio de compra multiplicado por la unidad de entrada. Y se genera lo que es el saldo de la cuenta valorizada. Posteriormente, calculo el precio medio ponderado, que es igual al costo total, dividido por las unidades. Y eso lo replico hacia abajo. Vamos a borrar ese efecto para explicarlo. Y vamos a borrar ese efecto para explicarlo. Posteriormente, el sistema genera una venta. La venta sale en unidades y las unidades salen al precio, a la unidad, por el precio medio ponderado antes de la salida. En tarjeta, cierto. Eso genera que el precio medio ponderado siga siendo el mismo. Posteriormente, en el análisis de corrupción monetaria, el sistema va, ve que son todas nacionales, las compras, y busca. Primer semestre, segundo semestre. Mezcla de dos, manda el segundo. Segundo semestre, el precio más alto del ejercicio. Busca el sistema, 750, 850, 950, y lo trae. Multiplica por la unidad en stop, y esto te genera el precio valorizado más, el costo, el costo más corrección monetaria. ¿Ok? Y el costo histórico es igual al costo promedio por la unidad en stop. Te genera automáticamente un efecto de corrección monetaria. Los ajustes por la salida de inventario, costo de venta contra inventario, y el ajuste por corrección monetaria, inventario contra corrección monetaria. Sería el ajuste tributario, ¿cierto? Posteriormente, el sistema hace un ingreso, se efectúa un ajuste, donde ingresa cero unidades, mantiene unidades, ingresa el ajuste, y el ajuste ingresa al debe. Al ingresar al debe, la corrección monetaria, ¿cierto? Para cuadrar con el asiento, el precio aumenta a 515, perfecto, y su precio muy ponderado queda en 950. Perfecto, amo el exencio, ¿cierto? Caso 2, tengo la misma existencia, pero tengo primero, 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 y venta en el segundo. Manda, precio, manda primer semestre. Por lo tanto, primer semestre, el precio más alto del semestre, 1, 2, 3, este. Lo toma, toma el stock, perfecto, obtenemos el costo corregido, y a ese hay que aplicarle la versión del segundo semestre. 1.02, y ese es el valor corregido. El costo sigue siendo el mismo, la diferencia te da la corrección monetaria. Si tú comparas, o validas, son los 950, por el 1.02. Por lo tanto, en este momento no ha ingresado el ajuste inventario, no varían unidades, y varía el ajuste, mediante un proceso, ¿cierto? Y ingreso el stock, y eso me queda que el costo corregido son, ahí está, 3.557.169, y el precio medio ponderado, que es la suma del precio más alto, más la variación del segundo semestre. El precio más alto del primer semestre, más la variación del segundo semestre. Bueno, así es nuestra tarjeta de existencia. Alguna inquietud es que este es el tratamiento tributario, para efecto de IFRS, ¿cierto? Este proceso no corre, el de la corrección monetaria. Por lo tanto, el inventario, para efecto de capital propio y un balance, está el activo, que en este caso sería la existencia, estaría subvaluada, ¿cierto? Debiendo yo ajustar a la renta líquida, el efecto por corrección monetaria. Posteriormente, dependiendo del caso de un 14A o un 14B, yo debo tener mucho cuidado específicamente del 14B, en lo que es la determinación del CPI, base para la distribución de dividendos y retiros. Yo juzgaría que este efecto aumenta la utilidad del ejercicio, por ende, voy a reversarlo en el tiempo. Si la unidad de las vendas la reverso, pero reverso tanto el valor financiero como el tributario. Ya adelanté, agregando el impuesto a la renta, un mayor gasto tributario, por lo tanto, que genera un impuesto inferido de activo, ¿cierto? Y eso es otro material o otro análisis que debemos efectuar. Primero vamos a enfrentar cada parte que afecta al impuesto inferido, en este caso, asistencia, deterioro, vacaciones, leasing y otro efecto, ¿ya? Creo que ha sido bueno, un buen ejemplo, que es como lo que yo hago generalmente al cierre del periodo con los procesos de corrección monetaria. Yo debería tener clarito este proceso para poder validar el sistema, que el sistema me lo haga correcto. Estaríamos viendo una parte 2 con existencia por importaciones y su proceso de diferencia y cambio. Espero que les haya gustado el tema, es muy bueno, pero les da el swing, ¿cierto? Ya pues, que estudien, ya se nos viene el fin de año y deben tener todos estos conceptos claros. No hay más que decir y nos vemos. Chao, gracias. Luis Villagra por una educación gratuita.